Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer arroz a la malagueña y los ingredientes son 400 gramos de arroz, 500 gramos de carne de cerdo, 500 gramos de pollo, 500 gramos de almejas, agua que tiene que ser el doble de arroz, 250 gramos de rape, una cabeza de ajos bien cortadito, dos tomates maduros rallados, un pimiento verde italiano, 150 gramos de calamares, sal, un pimiento rojo y azafrán, ahora lo que hacemos es echar aceite y lo ponemos a calentar, ya está caliente el aceite y vamos a freír, el cerdo, el pollo, el calamar y el racer y el racer Hay que freírlo bien y tiene que estar bien doradito. Ya está bien doradito y ahora lo vamos a sacar del fuego y lo vamos a dejar para luego. Ahora echamos el ajo y lo rehogamos un poquito. Y a continuación echamos el pimiento verde y también lo rehogamos. Ahora lo que tenemos que echar es el tomate y lo rehogamos un poquito también. Ahora una vez que hemos rehogado el tomate echamos el arroz y el azafrán también. Lo movemos bien y que se rehogue. Y ahora echamos el agua. Y a continuación echamos todo lo que habíamos separado antes. Un poquito de sal también que no falte y todo lo demás. Ahora que está hirviendo echamos las almejas. Y ahora echamos el pimiento verde y el pimiento verde. Lo apagamos del fuego y lo tenemos que meter en el horno durante 15 minutos. Y ahora lo metemos al horno durante 15 minutos a 200 grados. Ya han pasado los 15 minutos y ya está listo para salir. Mirad que cosa más rica. Espectacular. Y ahora con el pimiento rojo ya lo vamos a decorar para que quede muy bonito. Esto es como si fuera Masterchef. Y ahí está ya decorado. Mirad amigos el arroz a la malagueña que hemos hecho hoy. Os lo recomiendo. Bueno amigos espero que os haya gustado el arroz malagueño que hemos hecho hoy. Es una pasada de arroz. Os lo recomiendo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar me gusta. Suscribiros. Y hasta la semana que viene. Adiós. No. No.